Tenemos que dar gran cantidad de importancia a lo que vienen siendo las verduras, luego también importancia a las frutas y ya en gran medida nuestra alimentación está basada a base de verduras y frutas. Luego, cereales integrales, cierta importancia y también proteína saludable, proteína que pueda ser animal o pueda ser vegetal. Luego, aceites vegetales, nos referimos más a grasas saludables donde también metemos pescado azul, frutos secos, luego también una correcta hidratación y todo ello en conjunto nos va a aportar lo suficiente. Ahora bien, ¿este plato nos sirve a todos que sea así? Pues tal vez en nuestro caso, que somos muy deportistas, necesitamos que los cereales integrales tengan mayor importancia en nuestra alimentación, que serían los hidratos de carbono. Tal vez la proteína tendría que tener un poquito más de importancia y a las frutas y verduras tal vez le tenga que dar un poquito menos.